estos, me amas más de lo que tú quieres hacer, verdaderamente lo que tú vas a hacer vale más de lo que yo quiero hacer por ti, hermano yo lo he encontrado en esa situación no sé si usted era pasado pero yo si he estado en ese zapato, donde el Señor se ha pedido que parar y decirme me amas más que todo esto, está dispuesta en verdad a dejarlo todo por mí, ustedes saben que hay cristianos que nos llenamos la boca diciendo Señor yo me dejo todo por ti, Señor yo estoy capaz, mira tengo una vida que la dejo por ti, tengo una casa de cinco cuantos pero la dejo por ti, Señor tengo un trabajo que me va a cien mil al año pero lo dejo por ti, pero cuando llega la hora de la verdad que Jesús nos dice me amas más que todo esto, hermano como que tenemos que jalar la emergencia, vamos a hablar como humanos y decir sería verdad, seré yo capaz de dejar todo esto por Cristo, hermano y lo grande de aquí es que Jesús le tuvo que preguntar tres veces, Jesús sabía lo que había en el corazón de Pedro, Jesús sabía cuánto Pedro lo amaba, pero Pedro necesitaba entender cuánto él amaba a Jesús, gloria a Jesús y el Maestro lo tuvo que por él como decimos nosotros entre la pala y la pared, gloria a Dios, pero era para que él mismo, para que tú lo amamos si lo amamos de verdad, hermano en el 2008 el Señor me sacó de la ciudad de Boston, hermano tenía mi buen trabajo, tenía mi buen carrito, tenía mi apartamentito, estaba bien, la sierva estaba bien, no pasaba necesidad, pero esa mañana cuando yo me levanto el Señor me dijo es tiempo de salir y le digo yo al Señor amén, para donde vamos, yo estaba dispuesta, hermano yo le dije al Señor, si tú, dice tu palabra que tú das y tú quitas, si tú quieres quitar lo que yo tengo, tú me vas a dar algo mejor, hermano regalé el carro, dejé el apartamento, dejé todo en el apartamento porque no me lleve nada conmigo y me fui a la ciudad de Florida, conseguí un trabajito, comencé a trabajar allá en el estado de Florida y en agosto del 2008 se me ha recuelto en la ciudad de Florida y en agosto del campo blanco gloria a Jesús, acepto, me voy hacia la República gloria a Jesús, comenzamos a trabajar en el campo blanco, comencé a trabajar con los pastores de este movimiento, gloria a Jesús, duramos tres meses, regresamos a los Estados Unidos como misioneros, luego regresamos a la República Dominicana hermano, a veces la persona se cree que trabajar para el Señor es fácil y es lindo, eso no se lo quito a nadie, es ver para Dios pero tú tienes que estar seguro donde tú estás parado tú tienes que estar seguro que porque tú trabajas para Dios no es que todo lo que salga por tu boca y tú gritas, Jehová te lo tiene Jehová nos va a dar a nosotros lo que nosotros nos confunde Jehová no nos va a dar a nosotros cosas que nosotros no necesitamos Jehová no está obligado a decir voy a abrir la ventana de los cielos y por cuanto tú lo dejaste por mí, yo voy a dejar ahora por ti no, ya el trabajo que Cristo tuvo que hacer dice la palabra que lo dejó por nosotros y que Él se agitó y lo dejó por nosotros ahora nos toca a nosotros dejarlo todo por Él gloria a Jesús y hermano, les digo que fue una experiencia hermosa hasta que empecé a pasar necesidad que yo dije, Jehová, ahora sí como que esto se pone duro hermano, yo decía, Señor, ¿y ahora? las puertas se habían cerrado los hermanos que estaban ayudando ya no están ayudando y yo dije, ahora sí que se puso esto bueno hermano, gracias a Dios, mi familia inconversa, todito Dios comenzó a tocar uno a uno me mandaban cincuenta, me mandaban cien aunque fuera cada mes y yo, gloria a Dios, apretaba apretaba esos pesos gloria a Jesús, los apretaba y yo decía, Jehová, mira aunque quieran limpiar, no voy a botar en el vaso, hermano gloria a Jesús hermano, porque mira, les voy a decir algo a usted me fascina la República Dominicana supe que el pastor es dominicano me fascina supe, me fascina ese mira, si pudiese vivir en Santo Domingo, lo digo porque me encantó la forma que se vive el Evangelio no se vive a esquivar, hermanos mira, aquí nosotros la tenemos fácil hermano, por más necesidad que nosotros pasamos nunca pasamos necesidad porque aunque sea el vecino hay uno que otro que te da la mano gloria a Jesús y hermano, el Señor tiene que llevar a Pedro hasta ese punto porque no quiero que nos salgamos tanto del hilo donde Él quiere que Pedro mismo reconozca si Él lo ama de verdad hermano, la tercera vez dice la palabra que el Maestro le pregunta a Pedro dice que Pedro se entristeció que el Maestro le preguntase por tercera vez si lo amaba pero hermano, había un propósito en esto es que Dios quería hacer algo en la vida de Pedro y lo vamos a ver ahora, gloria a Jesús cuando dice la Biblia, cuando entra en el libro de los hechos gloria a Jesús, que dice la palabra de Dios que el Maestro se le presenta nuevamente pero esta vez dura cuarenta días enseñándole a los discípulos gloria a Jesús y mientras el Maestro le está enseñando le está hablando diciendo que cuando llegue a Pentecostés que se queden esperando la promesa del Espíritu Santo gloria a Jesús y por eso es que en esta noche yo le digo a ustedes y me digo a mí volvamos al Pentecostés ¿qué fue lo que pasó en Pentecostés? en el Pentecostés hubo una revolución del Espíritu en el Pentecostés hubo un animamiento gloria a Jesús en Pentecostés hubo una transformación en estos hombres, en estas mujeres que estaban esperando la promesa de Dios gloria a Jesús pero estos hombres esperaron lo que Jesús les había dicho estos hombres y mujeres no les importó el tiempo que tenían que esperar ellos lo que sabían era que el Maestro les dijo esperen hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios gloria a Jesús y hermano y cuando estos hombres se encuentran dice cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos hermano no es que yo venga a la iglesia y yo esté sentado al lado tuyo eso no significa que tú y yo estamos juntos porque tú y yo estemos sentados al lado no significa que estamos unidos gloria a Jesús esta gente estaban en un mismo sentir esta gente estaban bajo una misma visión esta gente estaban bajo una misma promesa que Dios le había hecho esta gente no estaban llegando sino porque ellos sabían que había algo para su vida ellos sabían que Jesús le había dicho yo miré pero enviaré otro consolador gloria a Jesús y esta gente esperaron esa promesa pero dice la palabra juntos unánimes lo tuyo es mío y lo mío es tuyo esto no es porque estamos aquí bendito Jesús mira préstame la pandereta no es la pandereta es mía no 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 es que estaban juntos unánimes es que a ellos no les importó lo que era y lo que no era ellos lo que sabían era que había una promesa del Espíritu Santo gloria a Jesús y sigue la palabra diciendo y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba gloria a Jesús hermanos yo me imagino cuando esa gente estaban ahí sentados cuando vino ese viento gloria a Jesús cuando vino ese toque del Espíritu de Dios dice el cual llenó toda la casa donde estaban sentados me imagino que si había niños hasta los niños comenzaron a hablar en lengua hermanos cuando el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas no es para que la gente digan tú tienes el Espíritu Santo amén tú tienes el Espíritu Santo amén no 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 cuando el Espíritu Santo viene a mí viene a ti es con un propósito el Espíritu Santo